Con solo dos camas críticas disponibles este miércoles en toda la red integrada de salud de la región de Los Lagos, la situación de COVID-19 no parece mejorar. De hecho, el Ceremi de Salud afirmó que Puerto Montt está aferrado al borde del precipicio, mientras que a nivel regional, las cifras de contagios anticipan el posible retroceso de varias comunas al estado de cuarentena. En estado de alerta, se encuentran las unidades municipales de emergencia en caso de alguna eventualidad producto de las malas condiciones climáticas previstas para toda esta semana. Además, los puertos montinos ya se preparan para jornadas que estarán marcadas por las lluvias, el viento y el frío. A dos meses desde que el Ministerio de Obras Públicas firmara el decreto de escasez hídrica para las provincias de Osono, Yanquihue y Chiloé, continúan las postulaciones a proyectos y fondos para enfrentar las consecuencias de la falta de agua que afecta a zonas rurales de la región de Los Lagos. No sería viable cumplir con la solicitud realizada por el círculo de chilenos residentes en la ciudad argentina de Bariloche del envío de vacunas contra el COVID-19 por parte del Ministerio de Salud de Chile. Según la prensa transandina, la autoridad sanitaria de ese país ya habría desechado un ofrecimiento anterior realizado por la comuna chilena de Puerto Natales por tratarse de fórmulas que no han sido aprobadas para ser utilizadas en territorio argentino.